Este 2 y 23, como se está terminando, vamos a ponerle un 10 Música No sé lo que me ha pasado, sé que me controlaré Sea como sea, cambiaré, yo sé que estoy acabado Disculpen lo atarantado, mejor dicho pendejés Por no saber ajedrez y no competir parejo Brindo por el año viejo Este 2023, las últimas se están dando, las últimas se están dando Este 2023, como se está terminando, vamos a ponerle un 10 Música Con la cultura que llevo, les deseo felicidad Una feliz navidad y un próspero año nuevo Música Música Mirando al cielo Música Música Hay que brindar por la vida Que haga sus arrecomodos Con cariño, con cariño digo a todos Les deseo felicidad Música Música Ya se va diciembre el mes Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.